Cómo subir niveles de experiencia rápido en Fortnite Te vas a modo creativo y te vienes a colocar el código de la isla Que sería 44, 19, 77, 34, 56, 33 Ya solo esperas a que cargue y le das en aceptar Entras a la isla y ya estando aquí le aprietas al menú y le pones en iniciar juego Ya estando aquí vamos a recoger un gancho y cualquier arma de fusil de asalto Y ya estando aquí en la parte de abajo vamos a usar esta lanzadera Y vamos a venir a esta parte del mapa Ya estando aquí en dirección de la lanzadera vamos a buscar en esta esquina Y va a salir aquí esta interacción y le vamos a apretar Y de esta manera ya nos estaría empezando a dar XP automático Suscríbete para más